y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de romador rosa bienvenidos a vuestro canal notáis un poco la voz un poco así tristona por la sencilla razón de que nos despedimos de este juego el cual ha cerrado lo definitivamente no van a sacar más actualizaciones el juego sigue funcionando online nos han regalado un montón de trajes lo cual para mí no compensa sinceramente me frustra que a día de hoy juegos como fifa que es un corta y pega año tras año juegos como call duty y demás triunfen y juegos que de verdad merecen la pena no vamos a excusar lo que cristal dinámica hizo con este juego porque la verdad es que tampoco vamos a decir oye se lo han currado pero no me parece ni de lejos la manera de tratar un juego que para mi gusto me ha dado muchas horas de entretenimiento voy a seguir dándole horas de entretenimiento nos han desbloqueado eso ya os digo los trajes por ejemplo yo este james foster no lo tenía comprado el de kamala khan de la serie tampoco lo tenía comprado para mí no compensa los trajes no son horas de juego si ha habido muchas cosas que me quedan por hacer como por ejemplo las raíz de nivel omega laboratorio de clonación o sea cositas que han sacado en el juego y que no hemos podido disfrutarlas por lo menos desde mi punto de vista ya que pues no había una comunidad estable vale por decirlo así se han dedicado mucho en el tema de trajecitos mucho en tema de chorradas y han dedicado poco tiempo a lo que es el juego en sí pero no quiere decir desde mi punto de vista para nada que sea malo que sea un juego que cojamos y abandonemos porque yo desde luego lo digo no lo voy a abandonar me gusta el juego disfruto con este juego a mí los tipos estos diablo tipo de borderland tipo minecraft dungeons a mí me gusta mucho esto de lotear de preparar el equipo marvel última alianza 3 también por ejemplo no es exactamente igual pero oye puede darse un aire preparar la bui o sea nunca vas a terminar de tener a tu personaje perfecto bueno ahora sí porque ya no va a haber equipación nueva no va a haber eventos nuevos lo cual ya os digo me parece en cierto modo un poco una cagada por parte ya no sólo de crystal dynamic por maltratar el juego sino por parte también de la comunidad porque si cristal dynamic tiene un apoyo de la comunidad yo estoy segurísimo de que las cosas no habrían sido así ni de lejos vale o sea es que ni de lejos pero no ha recibido apoyo juegos que triunfan sin que se lo trabajen estos no se han trabajado pero me parecen mucho más trabajo que un call of duty o con fifa donde simplemente copia y pegan respeto a la gente que le guste pero igual respeto pido que me respete a la gente que a mí no me gusta que me parece una abominación del juego lo mires como lo mires donde no aportan nada y juegos de este estilo pues oye que ya os digo que también pueden haber hecho más sí pero si se ha entrado en una conjunción de que ni una cosa ni otra funciona ni la gente responde ni el juego hay que admitir que también el juego tardaron mucho 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 en en que juego estuviera funcionando sin errores y tal pero bueno yo lo digo que voy a seguir disfrutando el juego ahora algún directillo si alguien se anima pues oye la aire por primera vez alguna de las ray tanto la de wakanda como la la del nivel la otra de nivel omega la del super adaptoide etcétera porque yo si lo quiero hacer o sea yo es un juego que no lo he podido disfrutar por eso porque no ha habido una comunidad que me haya dado la opción de poder jugarlo como yo quiero hacer todo disfrutar de todos los contenidos que hayan sacado y tal error por mi parte por no haber buscado más puede ser pero también yo hay en cierto punto me duele porque por ejemplo algo de lo que estropearon fueron por ejemplo en play que quitaron lo de las comunidades que eso es una cosa que para mí estaba brutal pero brutal crearte una comunidad y que la gente pues uniera y compartir pues eso nuestras build nuestro experiencia de juego etcétera que por eso yo fue una de las cosas por las que yo ya no tengo playstation y ni voy a tener nunca más playstation porque no quiero tener playstation por ejemplo cosa que también han hecho mal en esta actualización donde han puesto todos los trajes porque no han puesto spiderman en todos sony es tan verdaderamente egoísta de que para un juego ya lo van a cerrar que no van a tener más actualizaciones que no va a tener más servicio que de hecho incluso de algunas historias van a desaparecer cogen y no abren a spiderman para toda la gente para pc y para xbox eso ya no es derechos eso ya es capricho perdona que te diga marvel ha cedido los derechos de todas las imágenes porque no podríamos tener todas las skins ahora mismo gratis si 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 marvel no abre los derechos vale partiendo de esa base sólo tendríamos los skins que tuviéramos del mcu de básicamente de las que ya tuviéramos pero en cambio han cogido y ha cedido los derechos porque eso ni no se puede bajar un poco los pantalones que tampoco es eso porque es el sentido de que no vas a tener más servicio para juego que no lo vas a sacar absolutamente nada más que no no tiene absolutamente ningún tipo de lógica el tema de decir oye pues no nos damos los derechos porque si es que no más no lo va a disfrutar nada más que los que ya tenemos el juego si os digo va a desaparecer de muchas estores y no le dio ningún tipo de sentido al tema de oye pues mira cerramos los derechos todavía es que eso ya es de capricho fastidies ya en plan a los que hemos estado jugando desde el principio los que tuviéramos un logro desde el primer día pues el jano lo desbloqueado yo tengo juegos del primer día desde antes del primer día que he jugado a todas las betas he jugado a la beta de xbox o la beta de play cambié de a la xbox serie x por la sencilla de formación de que quería jugar este juego bien bien y no he tenido esa opción pero bueno ya os digo yo voy a seguir jugando y mi nombre de xbox lo estáis viendo romeo doloresa con ceros en de hoy pero estoy con la sensación amarga porque sí porque es que me hubiera gustado bastante más hacer bastante más cosas me va a quedar con las ganas cosa que me duele no sabéis una idea y me parece injusto vale me parece injusto porque ya son unos cuantos juegos los que vamos cerrando hemos cerrado disney infinity hemos cerrado marvel héroes omega hemos cerrado no me acuerdo ya si es que llevamos una racha que cada dos por tres nos cerraron un juego ya el siguiente que nos cerrarán será ya y ya para vámonos disney infinity lo sigo jugando por ejemplo marvel héroes omega no porque cerraron de todo del todo todo pero sí que me hubiera gustado seguir jugándolo vale por lo menos tenemos la suerte de que este juego si lo vamos a poder seguir jugando que a mí pues oye me compensa un poco por eso porque a mí el juego me gusta yo no lo tengo por el gamepad yo lo tengo comprado y me dolería que nos hicieran otro marvel héroes omega de que digan venga va os devolvamos el dinero y no puedo jugar nunca más me dolería porque a mí este juego digo no he subido más al canal pues porque no porque he visto que hay canales mejores que yo y no quiero pues eso hacer una competencia desleal porque a lo mejor porque esos canales tengan menos audiencia que yo o que tal o estén más dedicados cuando yo estoy subiendo más variedades y es eso así quería dar mi opinión lo que era un poco unos días más tarde por eso pues porque la gente que estaba más implicada en este juego por lo hicieran el día uno y yo pues diera mi opinión cuando me diera la gana ya sabéis que este no es un canal temático subo lo que me da la gana cuando me da la gana y como me da la gana así que sí que es cierto oye subo más marvel que otra cosa pero esos son preferencias personales es lo que tenemos en los serfines pero bueno pues futuros para proyectos para el futuro marvel es nada marvel midnight sounds que estoy subiendo bastante a la plataforma morada me está gustando muchísimo por cierto marvel midnight sounds me está pareciendo un huecazo me gusta más fijaros ya me pasé la campaña principal me faltan los dlcs de de deathpool de benon y de morbius por jugarlos pero como me gusta más el postgame por la sencilla razón de que se centra más en el juego más que en tonterías aparte como te ralentiza la campaña de midnight sands en mucho el tema de ay pues ahora hay que hacer ser amiguito de este hay que que yo no quiero ser amiguito yo soy un antisocial destruye a todos los caro porque tengo que ser amiguito de nadie yo soy un poco ya digo en la campaña de marvel midnight sands me gusta mucho la campaña está muy bien lo que pasa es que para mi gusto te ralentizan demasiado el juego lo que pasa es que sigues una brutalidad de juego también ventaja de ese juego que como no tiene online pues nos da igual que cierren el juego que no porque mientras tengamos el juego para afuera me estoy sentando un poco en el gameplay la verdad y poco se dice poco se dice poco se dice es que como james foster no y como james foster no me termino de convencer por eso no no hice ni las misiones es que también hay que decir una cosa así que en el fracaso de un juego el 90 por ciento 50 por ciento la comunidad y el otro 50 por ciento esos juegos y la verdad es que los personajes que sacaron quitando para mí black panther que me pareció brutal pero brutal el personaje ya no en el aspecto gráfico en el aspecto total sino que me pareció un personaje que innovaba y luego han sido pues copia tras copia o que por ejemplo vale si innovó y no me acuerdo con el primero que viso por ojo de halcón que viso me parece que fue primero y la verdad es que han innovado poco o poco con los personajes porque por ejemplo baggy bars a mí no está mal pero es que tenías otros personajes que añadir doctor extraño tengas visión tenías brujas carlata que te ha de ganar otro rollo el juego spiderman a mí me gustó que es lo que me duele en vez de sacar a spiderman saca un mal morales bueno también tiene los derechos saca un venom no saca cualquier otra cosa para las demás plataformas pero es que no sé no sé estoy me notáis un poco alboroto y es por eso porque me duele me duele me duele que que acabe así el juego de esta manera un poco en plan por la puerta de atrás un poco sin hacer ruido porque pocos juegos tiene marvel que se puedan disfrutar y que la verdad es que marvel está cagando un poco con los juegos pero no sé no no me parece es que no sé ya lo digo fijaros es que tengo facilidad de palabras pero es que con esto me cuesta o sea estos fracasos pues no no son para mí no son para mí es que ya digo si es que si para ejemplo hubieran sacado un visión un tormenta aún yo sé es que tienes vengadores si es que tienes vengadores como para burguer capitana marvel cuántos quieres vengadores que te hubieran cambiado el estilo de juego y es que yo creo que la elección de de personajes no sé si fue culpa de marvel o de quien fue culpa esto como va no sé quién sería la culpa de decir venga ahora ponemos este personaje ahora ponemos este otro pero es que tienes personajes dentro del juego tenía esa máquina de guerra que oye podría ser una copia de iron man dependiendo como lo enfocas es si tenías a tiene esa visión tienes esa bruja escarlata doctor extraño tienes lo ves no tienes es que hay un montón de ellos y es que es eso yo creo que la elección de personajes tampoco ayudó si es canalizando lo fríamente poco más podían hacer no sé si es que no les abrieron los derechos eso marvel que a veces pasa ya no empecéis ahí que tal pero a veces pasa porque por ejemplo con marvel ultimate alianza 3 fue cosa más de marvel que de que de nadie el tema de no poner más personajes de no conseguir no continuar con tlcs bueno eso fue una cosa entre marvel y nintendo que no sé por qué nintendo también está así pero bueno las cosas como son en lo que hay pero desde luego ya os digo yo voy a seguir jugándolo voy a completar las misiones voy a intentar de alguna manera hacer raids no sé cómo que ya os digo estoy abierta a que cualquier persona que quiera que me diga oye mira te agrego y jugamos por mi estupendo compañero por mi estupendo si se lo estoy deseando a ver si nos juntamos por lo menos para hacerla por última vez antes de que la gente ya deje de jugarlo del todo no sé yo ahora os digo que yo estoy dispuesto a seguir jugándolo y a demostrar que para mí este juego ha merecido la pena merece la pena las horas que he echado lo digo ya no sólo en xbox porque sabes que el juego de play también pero es que no no yo no me no 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 me estoy un partidario de la de las riendas que ha tomado sony por cierto donde leches está el otro portal bueno pues no contarlo por el portal en fin voy a dejar el vídeo por aquí espero que os haya gustado si es así no olvidéis sin dar dedito arriba me sacaréis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo tenéis un amigo muy guay que digas tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente algún penúr